Bienvenidos a otra guía más de Fortnite, esta vez será el cómo completar los desafíos de Deadpool de la semana 8 y obtener el estilo sin máscara de Deadpool. Y para ello los desafíos a completar son, encuentro flotador para piscinas de Deadpool. El flotador lo encontraremos en la sección de agentes y estaría en la cuarta, la de Sky, justamente aquí abajo lo tomamos. El siguiente desafío sería, baila en la fiesta del yate de Deadpool, sencillo. Aquí solo usamos cualquier gesto de baile que tengamos disponible. Y ya nos estaría contando el desafío. El haber completado los dos desafíos, estaríamos desbloqueando su estilo sin máscara. Y eso es todo por el video de hoy, espero haberlos ayudado y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!